hola a todos cómo están espero que estén muy bien este es mi primer vídeo se trata sobre minecraft como pueden ver y vamos a empezar una serie survival acá si toda la cosa bien chido voy a crear para empezar el mapa se me parece así normal pero bueno ahorita voy a abrir el cofre vamos a ver qué podemos tener acá vamos varias cosas así estas series con algunos es por eso que se miran un objeto raro como este para caídas que tengo acá es porque estoy jugando con ambos bien vamos a agarrar toda la madera estas cositas de acá y bueno vamos a poner todo esto acá bueno disculpen ese corto es que me llamaron para hacer una cosa pero bueno vamos a seguir con esta serie vamos a estar acá todos tranquilos felices de la vida y bueno pues esta aldea no lo había visto me acabo de dar cuenta me está yendo un poco la de la vida como que era una vez horrible o de estas aldeas vamos a robar si somos los que mal y somos malos acá acá no hay nada obviamente porque eso no me sé conectar no sé por qué me metí en esa cosa bueno no importa vamos a estar acá o miren zanahorias o si miren qué bonita vegetación la verdad qué bonita se les pasa estos jardineros oye esas son mis zanahorias no son tuyas pero yo soy un ladrón caprichi escuchaste como me quitaste las zanahorias vas a ver las consecuencias oh qué bonitas zanahorias ah de hecho por qué estoy haciendo esto cuando ellos me dan zanahorias las puedo romper y puedo tener comida infinita ah 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 siempre tiene que pasar esto no tienes una después bajas lentamente no sé si es lentamente pero como pueden ver si no miran el skin que está acá no sé si lo miran miren mi puntito miren ahí miren la mano del minecraft ahora sigan el puntito que sigue miren ah un golpesote en toda la cara voy a empezar a recolectar madera el problema es que acá no hay de la madera que yo quiero mi madera favorita que es la de roble la casa no me gusta porque no sirve es muy naranja muy bien voy a seguir acá y no hay nada que triste es la vida el minecraft me pagó mal ya no se me ve sentimental digo que por otro árbol no lloro no pero si le ponen un idioma le da una depresión tonta llorando lo comienza a buscar pero los shaders no lo dejaron porque el paquete de gestoras se volvió un zapato no se que dije pero bueno estoy bien tantito no se que estoy haciendo estoy corriendo a la zona bueno creo que para empezar mi casa y toda la onda ah bien tenía trigo ni me había dado cuenta bueno para empezar voy a hacer mi casa lo más fea que pueda y luego ya voy a ir mejorando le voy a poner sus cositas y bueno voy a buscar el loma eso si no tengo comida también tengo bastante bastante ahora vamos a ir en busca de un bioma espérenme dos años muy bien amigos ya regresé y pues casa no encontré así que lo más probable es que me vaya a quedar en esta área a dormir porque todo lo que pasa aquí se volvió pipi eh un ender no 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 me quiero morir no me quiero morir no me quiero morir no no me quiero muy bien amigos después de esa decepción me he encontrado un gato acá ahí está el enderman acá están todas mis cosas ya las hallé no las había encontrado acá está el paracaídas lo mejor es que me vaya a dormir sí o sí ahorita voy a tratar de no ver a los enemas de hecho me voy a subir a una casa ahí está voy a ir a dormir sí o sí porque bueno despiértate 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 hombre buh ¿querías esmeraldas? sí quiero esmeraldas pero primero mañana o te despertás o te despertás yo te robo tu cama mañana no hay clase 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 Gracias.